Bueno, dice, bueno, clima para tomar. No, no se antoja porque está fresco. ¿Por qué se escucha rara tu voz? Es que me acabo de tomar un chorro. Michelle, por venenosa no me vas a subir a huevo. ¿Cuál es el chisme? Vengo llegando. Pues el chisme es de que hoy recibió una llamada de Donald Trump, que me dijo que si no me quiero lanzar para presidente y que puedo ser presidente de los Estados Unidos. Nomás que le dije que yo casi no me gusta mucho la política, pero que no había problema. Que no había problema. Hoy me van a venir a vivir aquí dentro de la trailer. Se arregla la trailer y después una cama de aire acondicionado y todo. Para no pagar renta ya. ¿Está bien o no? Buenas tardes, ¿cuándo te haces nuevo tatuaje? En este año me tengo que rellenar los dos brazos. Esto tengo que llenarme ahí abajo y acá arriba y el pecho. El pecho y el otro brazo. Ya en este año ya hablé con el señor que me iba a hacer los tatuajes. Porque este también me lo tengo que... Aquí lo voy a poner en el templo del Buda. En este lado. Y... Ya tengo los tatuajes ya y ya tengo el pecho también. Ay, Jesús bendito. ¿Por qué no entregas aquí en Arizona? No, ya no. La fumaca es verde, creo. No, estaba seca. Te invito a... A Pangaradnitícuaro. ¿Qué dice? Ya va a empezar con sus pinches tragalenguas. ¿Qué está con ese peito? Te descorazonaré. ¿Cómo dicen así? Michelle, presidente Biden. Dice, Michelle, el presidente es Biden, no Trump. Oh, sí, pero es que no es que Trump se está lanzando ahorita otra vez para presidente. Entonces, pues... Me dijo, pues, si quería ser presidente, que él se pudiera quitar de allí y todo eso. Entonces, le dije yo que nada. Que yo mismo estaba mucho eso de la política. No, Michi, ya no te hagas más tatuajes. A huevo que sí, como chingados que no. Me tengo que rellenar los dos brazos de tatuajes y el pecho. Si a usted no le gustan esas cosas de usted. Pero yo, primeramente, Dios, es una de las metas de este año 2024. Tatuarme todo. Me voy a tatuar la cara, me voy a tatuar los ojos también de adentro, así. La lengua me la voy a partir por la mitad. Y, pues, algo bien, ya se la saben. Tatúate la cara de tus niños. Nada, qué corcho. ¿Para qué? El templo de Judas, del Buda, cabrón. ¿Qué no leíste bien? Ah, cabrona. Me voy a tatuar tu cara en una chiche. Ahora le puedes, si me mandas una foto. Me mandas una foto antes y una foto después, a ver cómo quedó. Vamos a ver. Ya, aquí voy a... Ahorita voy a poner los caguanos a enfriar, gallo. Ahorita. Déjale, voy a cerrar ahí. Ahorita me la voy a enfriar con mi tía. Allá. Son de México. Ahorita las vamos a poner a enfriar. Algo bien. Pasado de bestia. No cabía, casi ya. Vamos a cerrar aquí. Dice, miche, te cambia la voz. Te pone así como que tuvieras un filtro y luego se pone normal. Es que le tapa la bocina al teléfono. Saca más esas ni para que mienes. No, gallo, ni que hubiera borracho, gallo. No. Nomás se llama para dar chile en chile. Ya te la sabes. Escucha, no crees que soy de esos vagabones, cabrón. Y dice, sacale copia a esas llaves antes de que las pierdas. Mira, ni me empieces a hablar bonito ya porque ya, ya te tengo bien grabada que no te voy a subir en el avión cuando haga el aeropuerto allá en México. Cuando me cambian el avión y cuando haga el tren, no te voy a llevar ya, ya no cambies. ¿Para qué grabaste la historia donde está? En cabrón, ah, Jenny. Ah, puro pedo, estaba jugando. Estaba rayando mucho. Dice, traen una foto tuya sin filtro, ni te pareces. No sé cuál foto tuya tatuarme. Oh, tatuarte la más fea. Porque la chichi no creo que esté tan bonita. No, no se crean. A ver, mándame la foto y te digo. Te digo cuál te tatuas. Te pones la M de Michael. Se paró un carro allí. Mandrazo. Dejen, sacó la fusca. ¿Qué quisiera yo? Está cabrón. Chiquita, bonita, tuté. Dice, ándale. Me he visto fiu, fiu. Caja, dice. Está cabrón, dijo el cura. Pero bueno. Ya lo puedo dejar. Raza de mi corazón. Hijos queridos. Hijos del maíz. A por sin mal. Cuídense bien. Si van a tomar, cuídense. Protege. No se protección. No se condón. Porque al rato salen las crías. Y luego quieren que las mantengan. Y luego quieren que uno se haga responsables. No, no, no. Ya está cabrón. A lo mejor usen, usen, usen algo. Porque está cabrón. El mío no anda en burro. ¡A huevo! ¡Cocho! Ya está cabrón. Ya viene a esconderme. Otra cabrón. Ah, es una señora. No me permite a gela. Yo creo, pues. Ok, vamos a tener Michelle. Dice, era pregunta nomás. ¿Sabes Michelle? No son. A ver, ¿cómo se ponen los filtros? Vamos a ponernos un filtro. ¡Ándale, cocho! ¿Hay otro? ¡Ah, Michelle, no! ¡Ándale, cocho! ¿De todas las personas? Aquí no, Michelle. Aquí no, sí. Así me voy a andar quemándome en el infierno. Por estar mi tajero con la gente. Voy a poner mi futuro a donde voy a ir más adelante. Cuando me muera. Así a quemarme en el infierno por más lo que soy. ¡Ay, Michelle! Y ahí estamos a la orden. Para el desorden. Y voy a poner a orden algo bien. Y por sin mal. Cuídense bien. Si van a tomar, cuídense mucho. Y usen protección. Ya se lo saben. Bye. La orden. La orden.